Bienvenidos de nuevo a Preguntas Cortas, Respuestas Rápidas. Esto lo voy a tratar de hacer rápido. Es sobre las capas de los cigarros, sobre el color del cigarro. Es muy común pensar que mientras más claro es un cigarro, más suave será ese cigarro. Los sabores serán la intensidad y mientras más oscuro, más fuerte. Hay mucha gente que siempre rechaza un cigarro muy oscuro pensando que va a ser una fumada muy fuerte o rechazan un cigarro muy claro pensando que va a ser una fumada muy suave. Y sí, las fábricas y las marcas han asumido eso siempre y tiendes a ver cigarros claros que son suaves y tiendes a ver cigarros oscuros que son fuertes. No siempre es el caso. Entonces, quizás es algo para probar y es algo que vas a descubrir probando, pero es interesante hacer esa prueba entre distintos cigarros. O sea, muchas veces vas a ver un cigarro de capa clara como este y asumir que es un cigarro suave. Después vas a ver un cigarro con una capa media y vas a asumir que el cigarro es de intensidad media. Después vas a ver una capa más oscura y pensar que es un cigarro mucho más fuerte. Cuando en realidad, o sea, la capa es lo que va a aportar el sabor del cigarro. Mientras que lo que va a aportar la intensidad o esa fuerza o ese picor en la lengua es la tripa y es una hoja que se llama ligero y es la cantidad de ligero que haya en la tripa, en el relleno del cigarro. Estos son tres cigarros. Esto es capa habano, esto es capa con ericut y esto es capa madurada. Lo que sí vas a notar en los cigarros, por ejemplo, en estos dos extremos, digamos, en los cigarros de capa clara vas a sentir sabores más de quizás nueces, cuero, paja, avellanas, frutos secos en ese sentido y cosas así, mientras que en los de capa madurada vas a sentir más sabores de chocolate, quizás café intenso, sabores más fuertes, más robustos, por llamarlos de alguna manera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el color de la capa no te va a garantizar la suavidad o la intensidad del cigarro. Yo he probado cigarros de capa con ericut, son bastante fuertes, he probado cigarros de capa madurada que son extremadamente suaves, que a mitad del cigarro te dices, mira, ¿qué pasó aquí? Y también, o sea, ahí con los cigarros de capa media también tienes como una lotería, digamos, que puede ser muy suave o puede ser muy fuerte. Normalmente, cigarros de capa habano como esta son cigarros que tienen mucho contenido de pimienta, sobre todo el sabor de la capa. Pero nuevamente, o sea, el color del cigarro no te garantiza la intensidad del mismo. Entonces, nada, algo que pensar y algo para considerar a la hora de fumar tu cigarro, si estás buscando un cigarro de intensidad media, no tienes por qué rechazar un capa con ericut. Si estás buscando un cigarro más fuerte, no estás obligado a irte a un cigarro de capa madura. Nada, eso. Suerte y nada. Es probando que uno va descubriendo, así que aquí hay tres capas distintas y cada uno de estos cigarros tiene una intensidad parecida. Lo que cambia, obviamente, son los sabores. Nada, espero que eso resuelva algunas dudas que tenían y nada, a la próxima les comento otra cosa. Gracias.